Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Hoy doy pena! Mi madre, soy una campesina Pero bueno, es que quería hacer un tutorial en mi canal de maquillaje sobre cómo hacerte una cara lista para irte a trabajar Este no fue el pelo que utilicé, así que no me voy a ver así tan fea Pero dije, bueno, para este canal voy a cambiar un poquitico porque en fin Y entonces aquí nada, con esta camisa, brindándote un poquito de chica de granja En fin, vamos a comenzar con la revisión porque este capítulo ¡Ay! Soy tan feliz hoy, hoy soy tan feliz, estoy tan feliz Estoy tan feliz que no me cabe ni un frijol en el culo ¡Comenzamos! Las chicas regresan al workroom de El Stage Donde Scarlett Envy acaba de ser eliminada ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, todavía estoy llorando por Scarlett! Como pudimos ver en el episodio, al parecer está este trío de guerra armado Entre Silky, Evie y Miss Benji Yo la verdad que les voy a decir algo Sinceramente a quien yo le doy toda la razón Es a Evie porque yo no siento de que ella está viniendo Desde un punto de vista tan negativo Como que desde un punto de una crítica para mal Desde un lugar de odio Yo sencillamente considero de que ella lo que está tratando Es de hacerle entender a las chicas Como pueden mejorar en la competencia Es verdad que a veces ella no lo aplica a su propia persona Porque a veces deja mucho que desear De verdad que la cosa está súper caldeada Yo no sé si todos ustedes están viendo Untuck Pero déjenme decirles de que el capítulo de anoche De Untuck fue el mejor que yo he visto en años Literalmente aquello estuvo feo La guerra de verdad que se armó a lo grande Primero una guerra enorme entre Silky Con Evie Después Evie contra Miss Benji Y déjenme decirles que yo no sé cómo habrá terminado eso Pero créanme que de verdad que Miss Benji Se veía que estaba lista para irle a caer a golpes a Evie Al punto que incluso se veía a las demás chicas Teniendo que sujetar que aguantar a Miss Benji Porque estaba que era una leora Así que recuerden como bien dice RuPaul Si te estás perdiendo Untuck Estás solamente recibiendo la mitad de la historia Así que todo el mundo a ver Untuck siempre No se lo pueden perder Regresando al capítulo Ok, so esta semana pudimos ver De que las chicas tenían que hacer para el mini challenge Esta cuestión de como de una carrera en sacos Pero era como que lo principal que quería RuPaul ver En el mini reto era pues como que comedia Y era sobre todo este argumento de ver en slow motion Las boobies moviéndose locamente de un lado para otro Miren, se los juro que yo me he reído tanto De que ya no me quedaba estómago De verdad que fue súper cómico Súper gracioso Hasta ahora esta temporada me han encantado todos los mini challenge Yo me reí tanto Yo me reí pero de verdad que a carcajadas Oh my god Con Miss Benji me partí de risa Me gustó muchísimo Silky Nina A unas se le caían las tetas A otras la verdad que lo que tenían era un remolino armado Se los juro que de verdad que considero que el mini challenge estuvo tan cómico Que por eso wow 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 Mil felicidades para a quien se le haya ocurrido la idea de tan cómico mini challenge Siguiendo porque no quiero de verdad extenderme mucho Prometí que los videos iban a ser más breves Pues cuando las chicas están ya todas reunidas Y luego de anunciar quienes ganaron el mini challenge Que no voy ni a nombrarlo porque al final no sirvió de nada No las hicieron capitanas de equipo No las hicieron nada Sencillamente ganaron y ya le dieron un gift card show Bueno pasando pues entonces al anuncio En el que RuPaul informa de que para esta semana Las chicas en el desafío principal Van a tener que hacer otro desafío de costura Como ustedes saben la competencia ha sido muy criticada en los últimos años Porque sienten de que se ha perdido mucho la esencia del show Y que han pues tenido ya acostumbradas a las chicas A que lleven todo su paquete para competir totalmente listo y preparado Y al parecer como para que sofocarlas un poquitico más Este año dijeron no pues vamos a ponerlas A que construyan, a que cosan, a que diseñen A que de verdad mira se rompan el lomo Y lo aplaudo y lo veo muy bien porque se agradece Hay personas un poco bitter que están como Oh my god otro desafío de costura Y en cuantas temporadas no hemos tenido que tener varios de actuación O varios de comedia o varios de baile Pues vamos a disfrutarnos el momento Y a tener porque no otro capítulo de pura costura Yo la verdad que siento que la categoría fue espectacular Me gustó mucho que hayan escogido De que la temática fuera convertir productos orgánicos, naturales Todo muy pues como que de finca, de farm De o sea como se dirá bien 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 la palabra en español Tu sabes las personas que tienen sus casas y sus cosas Y viven en el campo y tienen animales de todo Bueno ya ustedes me dejarán saber en los comentarios Pero en fin, de que esta fuera la base para construir algo bello Literalmente digno de las semanas de la moda en New York Y que además ellas pudieran también mostrar su personalidad Durante las sesiones de manufacturar el vestido, el atuendo, el diseño Pues como ustedes saben RuPaul fue estación por estación Conversando con cada una de las chicas Le dijo a Brooke de que quiere ver más una personalidad Porque ahora todo lo que ha visto es perfección Y así una a una pues les fue hablando Hasta que llegó a nuestra queridísima Plastic Tiara Que al final tiene momento de pantalla Y entonces Ru conversando con ella Pues terminaron de verdad en un momento súper afectivo RuPaul dando creo el primer abrazo largo y creíble Que he visto en toda la historia de RuPaul's Drag Race Yo no sé si fue para ganar más Emmys en el año que viene Yo no sé si fue de verdad pues preparado O si le salió del corazón Pero por lo menos los sentimientos que afloraron por parte de Plastic Si fueron muy reales Ella se ve que oh my god es una niña tan dulce Y siento que ella y lo he dicho desde que casi que empezó la temporada Plastic es por primera vez una chica que yo veo que no solo tiene que ofrecer belleza Porque ella tiene de todo Tiene carisma, tiene sentimientos No es problemática Porque hemos visto como ella siempre más bien huye de los problemas Y trata de solucionarlos de la mejor forma posible Y además yo sigo diciendo de que ella sí tiene mucho talento La verdad este momento del abrazo Yo no sé si creérmelo o no Pero quedó lindo en pantalla De verdad que me gustó muchísimo Y bueno pues entonces después las chicas RuPaul las invita a la pasarela Porque van a tener una invitada especial Que les va a dar algunas clases de cómo posar y modelar A todo dar en un runway Como el mejor estilo pageant Cuando las chicas llegan resulta que la que estaba Era nuestra queridísima Alisa Backrolls Edwards Quien estuvo súper contenta de poder ayudar a las chicas La verdad que me encantó Me viví muchísimo la lección completa En nada Alisa mintió Porque ella como pageant queen que es Sabe muy bien cómo se debe vender un evening gown Y yo que particularmente también he hecho Muchos concursos de belleza Pues yo también sé Pues cómo tiene que ser la pose La forma de caminar Yendo diagonalmente Pararse, vender, dar la vuelta Los brazos que marcan la dirección que vas tomando O sea me sentí como si yo misma fuera la que estuviera ahí Ensayando para la categoría de evening gown De un pageant Me gustó muchísimo La verdad que estuviera Alisa Fue muy de verdad divertida Fue muy refrescante verla de vuelta En la competencia Aunque fuera para apoyar a las muchachitas Siento de que durante todo el capítulo No sé si ustedes se percataron Hubo mucho shade por parte de Evie contra Silky Porque es como que a Evie le está molestando mucho El hecho de que Silky no la deja respirar No la deja vivir No hay algo que Evie haga Para bien o para mal De que a Silky le caiga en gracia Igual creo que Silky está un poquitico loca Con ese pensamiento constante que ella tiene De que América va a amarla Digamos que yo soy Silky América va a amarme Y esta es América I don't know her Llega el momento del desafío Pero antes las chicas tienen que hacer Una pequeña coreografía Al mejor estilo granjero Rindiendo culto a la vida que lleva En realidad nuestra adorada Nuestra diosa La vieja Ruka Entonces las chicas salen Hacen una coreografía tan tonta Tan estúpida Que del tiro Pues era pues más bien Como que súper cómica Me reí muchísimo Algo que la verdad Me llamó la atención No sé si ustedes se percataron Es como pusieron A todas las favoritas De Frontrunners En el frente Estaba Evie sentada en la paja Obviamente porque estaba Tú sabes Afectada Pero igual estaba ahí En primera plana Entonces también delante Teníamos a Brooklyn Heights Teníamos a Silky Si teníamos a Nina O sea Es como que todas A las que están pasándole la mano Fueron a las que pusieron de frente Y a las que no le han ayudado tanto Pues fue a las que decidieron Ponerla detrás Y es que todo tiene un sentido O si no Porque entonces después Michelle aprovechó Durante las críticas Para decirle a Raja Que la había perdido Durante todo el baile Que no la vio Que es como si no existiera Como si ni siquiera estuviera En la competencia Pero como la va a ver Si la pusieron para atrás Para lo último Yo les juro por mi madre De que yo repetí Ese momento de la coreografía 50.000 veces Y en cada toma En la que Raja sale Yo la veo Dándolo todo Pero bueno Ustedes saben Todo es un guión Pasando al runway Una vez más Siento de que hubo personas Que perdieron un poquitico La marca Señores Literalmente Lo repitieron Creo que 50.000 veces Durante el episodio Era tomar materiales Orgánicos Naturales Todo o sea De granja Y con eso Crear un look Que demostrara No solo tu personalidad Aunque era muy importante Sino también Hacerlo high fashion Como para la semana De moda en New York Creo de que Todo el mundo Todo el mundo Cumplió Con el reto Menos Aquiria Davenport Y Brooklyn Heights Si Así mismo Como lo oyen Las dos Para mi Utilizaron Puro Denning Y eso Es ya un runway Que hemos tenido En temporadas anteriores Y no era Un runway De Denning Era un runway De granja Donde estuvo La granja De Aquiria Donde estuvo La granja De Brooklyn Heights Pero que es lo que Está pasando Con Brooklyn Heights Que ella está Muy sobrevalorada Ella es la Valentina De la Season 9 Ella es la que Literalmente Puede salir Con una servilleta Y todos los jueces Van a decir Pero esa servilleta Te queda hermosa Wow Esa servilleta Es una cosa Que fue como que Cayó del espacio Y se posó En tu pecho Oh Dios mío Pero que hermosa Tienes la cara Que eres una muñeca Y como caminas Es como si estuvieras Volando O sea Ella literalmente Puede ponerse Este espejo De atuendo Y se la van A comer viva Pero en buenas Críticas La tienen Super Sobrevalorada Yo lo siento Mucho Pero para mi Ella totalmente Perdió La marca Y es verdad En las granjas Los vaqueros Usan jeans Usan mucho Esta tela De denim Y tal Pero Hello Donde esta la paja Donde estan Las hojas Donde estan Los árboles Donde esta El jardin Las flores O sea Unas rodajas de naranja Mi amor No son suficientes Para que tu me vendas a mi Un look de granja Lo siento mucho Pero ella para mi Estaba Totalmente Lista Para irse al baron Porque incluso No lo hizo tampoco Ni tan bien En la coreografía O sea Si tu eres una bailarina Se espera que tu seas La que des Lo mas sobre todas Y ella estuvo Al mismo nivel De muchas Así que Para mi Era la que debía Haberse ido Al baron Por otra parte Siento de que El resto de las chicas Todas cumplieron Hubo gente Que la verdad Lo hizo mucho mejor Que otras Hay gente Acusando a Miss Benji De básica Pero yo si Agradeci muchísimo Su look Me pareció Muy bonito Muy bien hecho Dando pura granja Con tela de saco Con sus cuerdas Creo que la verdad Es verdad Que estuvo sencillo Pero es que Se le veía bien Y cumplió el reto O sea La verdad Siento de que Ella en esta semana Su runway Ha sido el mejor De toda la temporada Por otra parte Considero de que Evie no estuvo mal Pero tampoco Me gustó mucho Lo sentí muy básico Muy sencillo Y ustedes van a decir ¿Cómo te atreves? Pero no Ustedes saben Que es lo que a ustedes Les llamó La atención En el look Lo que fue La combinación De colores Y lo intensos Que estos eran Pero ustedes ponen Ese look En puro blanco O en puro negro O sea Monocromático En un solo tono Y van a ver A lo que yo me estoy Refiriendo Era básico Era muy mal Construido Lo que pasa Que obviamente Si tú haces algo Super colorido Y le pones más colores Que una bandera gay Pues obviamente Va a llamar la atención Pero Desde el punto de vista De diseño De creación No Silky Yo sé que la gente La verdad Está en que no se la pueden Ni tragar Es como un pedazo De pan viejo Que se te atora En la garganta Pero tengo que reconocer De que a mi De que a mi Si me dio Muy high fashion Y también Al menos cumplió Todo era puro saco Decoró todo el atuendo Con frijoles O sea Que más se les puede pedir Me gustó muchísimo Raja Esto es algo Que ni yo misma Me creo que lo esté diciendo Pero si me gustó Me gustó Que haya sido La única Que usó pantalones Me gustó De que haya de verdad Respetado De punta a cabo Todo el challenge De como se maquilló De la pieza De la cabeza Me gustó mucho 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 Su look Y a mi Si me llegó La referencia Que estaba queriendo dar Es verdad El pantalón Por algunas partes Se veía un poquitico Pues como que Descocido Pero Hello Fue hecho Último momento Y aún así Lucía bien Yo creo De que de verdad Fueron un poco injustos Todos la queríamos Verirse Si Yo soy la primera Que no soportaba Verla una semana más Pero al menos Que la voten En cuando O sea Lo merecía Pero siento Lamentablemente Espero que no les disguste Mi opinión De que esta No era su semana Para irse A eso es a lo que me refiero Sugar cane Me gustó muchísimo Estuvo De verdad Espectacular Toda esta idea De que el viento Se le estaba llevando O sea La peluca Genial En el maquillaje Me dio un aire A Willam Y bueno Y así chicos Pues todas Una por una Fueron pasando Y vamos Con la estrella La mismísima Plastique Bellísima Tiara Siento de que ella De verdad Fue la que Más 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 Entregó Hubo diseño Hubo High couture Hubo Perfección Hubo Integralidad Hubo Cordialidad De colores Siento de que La pieza De la cabeza Como siempre Impecable Se veía Fina Cara Lo único Que me sigue Molestando Es que Usa 30.000 Atuendos Pero siempre Con el mismo Par De medias Siento de que Las medias Una vez más Son un gran fallo En esta semana Considero de que Para nada Iban con el look Al parecer Quizás fue El único par Que ya llevó Porque para nada Un par de medias Panties Llenas de piedras Iba Con el look Siento de que Es momento De que se las quemen Y luego Las cenizas Las esparzan Por el mar Porque ya Esas medias No las quiero ver más Se los digo De todo corazón Llega la deliberación Obviamente Todos sabemos Lo que sucedió Tiran a Kyria Al Baron Con lo que estuve Totalmente de acuerdo Porque la verdad Su look Fue un asco Y para mi sorpresa La pobre Raja Que vuelvo y repito No lo merecía Vuelve a estar En el Baron Considero Una vez más Repito De que el Baron Para mi Era Brooklyn Heights Y nuestra queridísima A Kyria Antes de seguir Algo que había olvidado Nina West Un poco de mejoría Siento de que También cumplió el reto No se veía mal Vi más proporción Aún así Le faltó un poquitico Más de volumen En las caderas Pero el maquillaje Estaba bonito En general Se veía bien Lo que no me gustó Para nada Fue su runway Parecía De que estaban Literalmente Matándola Como que estaba Caminando por encima De carbón Encendido Pero bueno Regresando a donde Estábamos En el Baron Me encantó El lip sync Las dos Las dos la hicieron Bastante bien Pero no se si ustedes Pudieron notar Ya pues Esa actitud De derrota En Raja Porque aunque Ella diga De que voy a dar Lo mejor de mi Y voy a tener que estar En el lip sync Cuantas veces Tenga que estar Al final del día Créanlo o no Eso si te va afectando A ella se le vio De que ya literalmente No podía más Se le veía ya El agotamiento Se le veía El cansancio La depresión Y aunque estuvo Bien Aún así Obviamente Se notó De que de las dos Ella era pues La que lo estaba Perdiendo Aquí lo diga Que nunca había Hecho un lip sync Al menos En la forma Tradicional Porque creo Que si estuvo En el capítulo Donde varias Hicieron un lip sync Si Ella si estuvo En ese O sea Era como que Su segunda vez En el Baron Pero bueno Como tal En un Baron Era la primera Vez que caía Ella lo hizo Bien Lo hizo bonito Fue cómica Pero también fue elegante También hizo Muy buena gesticulación En fin Literalmente Ella si Con todo Lo ganó Y se quedó Y entonces así Pues despidieron A Raya Quien durante El lip sync Pues lamentablemente Perdió La pieza De la cabeza Al mismo estilo De como perdió Los aretes En su look De la entrada Del primer capítulo Yo siento De que ella Es una de las reinas Que más Ha sido Maltratada Por parte Del público Y quizás Hasta por las compañeras En esta temporada Pero es que Es verdad Que su personalidad Es un poquito Chocante Y aun cuando Tiene la razón Es que Cae de verdad Amarga Es como Un trago De jengibre La pobre Y así Mis amigos Concluye Mi revisión De este capítulo Estoy super Emocionada Por el próximo Ya que finalmente Tendremos El tan famoso Snash Game Vamos a ver Que sucede Quien hace bien Quien hace mal Quien hace regular Quien se va También estoy Super emocionada Porque aparecerá Como invitada La reina Mía Favorita Mi diosa Mi ídola Jinx Monsoon Así que No me perderé Para nada El próximo jueves A las 9 de la noche Por BH1 El nuevo capítulo De Rupert Jack Race Que ya lamentablemente Está llegando A su final Espero que les haya gustado Esta revisión Si fue así Déjenme saber La vieja ruca Se veía bonita Me hubiera gustado Otro pelo El vestido bonito Pero igual Mismo corte Misma silueta Más de lo mismo Y así me despido Si quieren ver Como logré el look Vayan a mi canal AnikaMUA Recuerden Utilicé otro pelo Porque sé que ahora Parezco La guajirita Que se levanta A las 5 de la mañana A ordeñar las vacas Y nos estamos viendo Muy pronto Suscríbete Activa la campana De notificaciones Comenta Comparte Regálame un like O un dislike Igual ayuda Y te estoy viendo Muy pronto Chao Chao